Lo primero que tengo que decir es algo que lo pensé desde un inicio del 2023. Porque es cierto que en el 2022 Chicho Salas toma las riendas de Alianza Lima y lo saca campeón. Cuando la mayoría de nosotros y probablemente hasta en el club Alianza Lima no pensaban que fuera así. No pensaban que iba a ser una tan buena campaña como para sacarlos campeón. De hecho si vamos a ese pasado reciente cuando se va Carlos Bustos después de perder el clásico contra universitario en Matute. Las declaraciones del director deportivo de Alianza Lima, José Bellina, ¿cuáles fueron? Va a agarrar el equipo Guillermo Salas como interino en las próximas dos fechas mientras negociamos con las opciones que se tienen para que venga un nuevo entrenador al conjunto blanquiazul. Finalmente Chicho le fue bien, le fue bien, le fue bien, le fue bien, salió campeón. Desde entonces Alianza no tenía una credibilidad sobre Chicho Salas, una creencia sobre lo que podía llegar a ser como entrenador. Se dio cuenta en el camino. Pero para el 2023 yo pienso que nunca lo quisieron. Sin embargo, los resultados, porque fueron muy buenos, los resultados fueron impecables, fueron impecables. A ver, en Alianza del 2022 cierra un año de manera espectacular, termina siendo campeón nacional además de bicampeón. En la apertura tiene números que también sustentaban que había sido una buena decisión mantenerlo en el cargo porque logra el 82% de puntos disputados para ganar en la apertura con 8 puntos de diferencia sobre el Sporting Cristal. Entonces, desde los resultados había un consenso de mantener a Chicho Salas, pero nunca estuvieron convencidos en Alianza de que era la mejor opción mantener justamente a Chicho. O sea, había resultados que prácticamente los obligaron a mantener a Chicho Salas. Eso es lo que he creído siempre, que a Chicho nunca lo quisieron del todo. Sin embargo, los resultados, que fueron inobjetables y muy buenos, los obligaron a mantenerlo en el puesto porque una cosa es decir, de repente no estamos jugando tan bien, pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos, campeonamos y otra vez campeonamos. Entonces, es un arma de doble filo. Ahora, cuando un entrenador se basa solamente en resultados, pero no en otras cosas, allí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque si se trata solo de resultados, en el momento en que empieza a tener mal los resultados, no se puede sostener de otra rama. Porque si quisiera sostenerse de la rama del juego, ya se cayó, porque Alianza este año no ha jugado bien. Ha hecho lo justo como para ganar el torneo de apertura en base a la capacidad de sus individualidades. Y eso lo hemos dicho de principio a fin. Cuando se decía, se utilizaba el argumento de, pero ganamos, pero ganamos, pero ganamos. Ahora que ya no se tiene ese mismo argumento de ganar, porque Alianza, como lo dijo Coté Bellina en la conferencia de prensa que ha dado el día de hoy, Alianza ha ganado cuatro de los últimos doce. De esos doce ha perdido seis, tres por Copa y tres en el torneo peruano y empatando solamente dos partidos. Entonces, es eso. Si lo sostenían los resultados, cuando ya no hay resultados, cogeas. Y ya no hay de otra rama de cual agarrarte. La del juego. La de la relación con el vestuario. Entonces, hoy José Bellina ha dicho, principalmente se va a Chicho por el rendimiento del equipo. Proyectamos que iba a ser muy difícil salir de esta situación. Que la tendencia no era buena, en palabras textuales, del gerente deportivo de Alianza Lima. Y consideramos que era irreversible y tomamos la decisión de que no continúe. Ahora, ¿es parte de la decisión? Sí. Es parte de la decisión, pero yo les voy a contar la verdad. Porque a Chicho Salas no lo sacan porque el equipo esté jugando mal. Es una variable, sí. Es una variable, no es la más importante. Es una variable. El resultado, también. Porque como era lo único de lo que se podía agarrar, y al caerse o estar ya con la soba que le quema, ya no tiene mucho de dónde zafar Chicho Salas. La gran razón es la relación Chicho Salas-Vestuario de Alianza Lima. Por ejemplo, se ha dicho, y me incluyo en esto, de que hubo una mala manera de enfocar la salida de Chicho Salas desde algunos miembros del Fondo Blanquiazul. Que seamos sinceros, porque acá no nos vamos a tapar los ojos, ni vamos a taparnos la boca, tienen ciertos informantes, o son la fuente de ciertas personas que habitualmente dan información sobre Alianza Lima, y verídica, o sea, no es una crítica, sino es algo real, que entregaron la información de que Chicho Salas no continuaba, y a partir de ahí se tomó una declaración en RPP de Chicho Salas que mencionaba que a él no se le había dicho nada al respecto, y a través de esto se llegó a pensar que había un maltrato de por medio en cuanto a cómo se trató la información. Yo creo que igual se trató mal porque todavía Alianza no se había reunido para tomar una decisión postclásico. A ver, y esto se los digo así, la semana pasada en Alianza hubo una reunión entre el señor José Bellina y el señor Sabogal, que es el nuevo administrador del club Alianza Lima, en la que se juntaron para decidir el futuro de Guillermo Salas. Es decir, esta reunión se dio antes del clásico. Y en esta reunión se decidió que Chicho Salas continúe en el cargo. La siguiente reunión se dio después del clásico, y esa reunión terminó a las diez y media de la noche del día domingo, es decir, de antes de ayer. Y en esta reunión entre Sabogal y José Bellina, director deportivo y administrador, lo dije al revés, pero ya cada uno sabe qué puesto ocupa Bellina y Sabogal, Sabogal, administrador, Bellina, director deportivo, se tomó la decisión de que Chicho Salas no continúe como técnico de Alianza Lima. En Alianza, y creo que de manera oportuna consideraron que no era una hora como para llamar a Chicho Salas a decirle, dejaste de ser técnico de Alianza a las diez y media de la noche o quizás once de la noche. ¿No? Algunos podrán decir, bueno, cuando tomas una decisión comunicas a la hora que sea, en fin. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a que Alianza no lo haya hecho por ser domingo y a altas horas de la noche. El lunes, a las nueve y media de la mañana, más o menos, cerca de las diez quizás, José Bellina llamó a Chicho Salas y le dijo que necesitaba hablar con él porque había habido una reunión y quería expresarle justamente lo que se había hablado en esa reunión, así que le dijo que si podían juntarse en Matute, que allí están las oficinas de Alianza Lima. Sin embargo, Chicho Salas mencionó que no podía porque había salido de Lima, sino que había ido en auto hacia el sur del país y cachincha por esa zona y que por lo tanto no iba a regresar hasta la noche. Por ende, la información que tengo es que José Bellina le dijo a Chicho Salas que le daba una llamada más tarde porque lo estaba comprometiendo en una situación en la que estaba ocupado Chicho Salas para comunicarle lo hablado en la reunión y bueno, quedaron en eso. En adelante se menciona que Chicho Salas nunca más volvió a contestar el teléfono y en el medio de esta situación se da lo que da a conocer el RPP en la que Chicho declara que a él no se le había comunicado nada respecto a las especulaciones que más que nada eran informaciones reales de que Chicho Salas había dejado de ser técnico de Alianza Lima seguramente porque desde arriba ya había un consenso de que no continúe pero todavía no se había tomado la decisión como se debe en una reunión. Y en ese sentido Chicho le dice a RPP que nadie le ha comunicado la decisión de las informaciones que todos leíamos, veíamos y escuchábamos por todos lados. Y es cierto no se le había comunicado la decisión del club de sacarlo del cargo de entrenador sin embargo sí había una intención de comunicárselo de buena forma o de la manera que consideraban más adecuada sin embargo como lo hemos dicho antes Chicho Salas no contestó el teléfono más no contestó el teléfono de ahí en adelante de una u otra forma lo que tuve que hacer Alianza es comunicarse con los asistentes de Chicho Salas y comunicarles la decisión que había tomado Alianza Lima como institución respecto a su continuidad y fue así que Chicho Salas llamó a José Bellina y en ese momento del día a día ayer cerca de las 7, 6 y media de la noche se le comunicó que no iba a continuar como técnico del equipo a los 5, 10 minutos Alianza tenía preparado el comunicado Alianza comunicó a la opinión pública que Chicho Salas dejó de ser el técnico y que ya se le había comunicado la decisión que había tomado el club esto es un poco de la historia del lado de mis fuentes cerca de Alianza Lima he tratado de comunicarme con Chicho Salas me ha respondido un mensaje me dijo hablamos mañana pero el mañana sigue pasando y sigo esperando porque quisiera corroborar la información que viene de un lado con la de justamente el entrenador lamentablemente no he obtenido respuesta por lo menos yo no sé si ustedes o alguien o algún periodista ha podido hablar con Chicho Salas pero yo todavía no y espero hacerlo los jugadores de Alianza no quieren a Chicho Salas y esta es la verdadera razón por la que Chicho Salas deja su cargo no es por el juego no no se dejen engañar no es por eso de hecho a las declaraciones de Reina en la que mencionaba que él estaba bien pero que era una decisión técnica no haberlo puesto más minutos contra Boyce o no lo haberlo hecho arrancar a la decisión de Andrade que no tenía ningún plan B a las declaraciones de Zambrano ya continuas no la última del clásico ya continuamente Zambrano venía hablando de que Alianza no jugaba bien estas declaraciones uno las percibía como una crítica hacia el comando técnico y de hecho terminé de confirmar que era de esa manera cuando Barcos Hernán Barcos después del partido contra la U y el 0 a 0 en Matute declara lo siguiente opino lo mismo que Carlos Zambrano creo que es el sentir de cada uno de nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar y encontrar un estilo de juego si el estilo de juego depende de alguien no es únicamente de los jugadores es sobre todo del entrenador y ahí iba la primera crítica no creamos situaciones no estamos cómodos dentro de la cancha y esa es la segunda crítica hacia la manera como estaba encarando Chicho Salas los partidos no estamos cómodos dentro de la cancha yo no creo que un jugador declare eso porque se siente incómodo de jugar con Brian Reina con Zambrano con Concha con Zabac con Barcos etcétera creo que eso tiene tiene que ver con el entrenador y en este caso era Chicho Salas y lo siguiente que dice Barcos es el equipo por momentos no sabe cómo resolver ciertas situaciones y esto sí es una crítica directa al entrenador directa al entrenador porque cuando los equipos no saben cómo resolver situaciones y tampoco las pueden resolver desde lo individual como por ejemplo lo podría hacer Brian Reina Sanelato Concha los desequilibrantes el entrenador tiene que ofrecer una y más alternativas de ataque para poder a través de su lectura que el equipo encuentre las respuestas que no logra desde lo individual o colectivo más individual que colectivo y ahí estaba entonces la confirmación de que había un problema entre Chicho Salas y los futbolistas de Alianza Lima yo no quiero poner a todos los jugadores aquí de Alianza Lima sino a una parte del plantel de Alianza Lima no sé si es mayoría minoría pero una parte del plantel de Alianza Lima no sabría decirles cuántos quiénes exactamente pero por las declaraciones uno puede sacar que Reina que Andrade que Barcos que Zambrano forman parte quizás de aquellos futbolistas que que no comulgaban dentro de lo que significaba Chicho Salas como entrenador el año pasado cuando todavía estaba Jefferson Farfán en Alianza había un grupo habían dos grupos en Alianza vamos a decirlo con claridad el grupo de Farfán el Zorrito Aguirre ¿no? que era un grupo que Arley Rodríguez que era un grupo que no necesariamente comulgaba con el grupo en el que estaba Hernán Barcos Pablo Míguez ¿no? muchos de los extranjeros de hecho a inicios de este año hay que enlazar aquel mensaje de Farfán luego de la derrota con Boys en su cuenta de Instagram con lo que pasó porque la información es que supuestamente Chicho Salas le prometió a Aguirre que se iba a quedar en el plantel 2023 y que Aguirre se enteró de que no continuaba cuando Alianza hace público un mensaje en sus redes sociales en el que agradecían al zorrito Aguirre por los dos años que había jugado en el club logrando el bicampeonato además con el cuadro íntimo eso le molestó a Farfán y eso hizo que Farfán se resienta con Chicho Salas por eso el mensaje por eso el mensaje todo esto es lo que se habla en la interna y todo esto es lo que se maneja como información respecto a Chicho Salas jugadores cuando llega Cueva cuando llega Zambrano este año cuando llegan nuevos jugadores al plantel lo que termina pasando es que ya no hay dos grupos sino que se hizo un solo grupo y de una y de una u otra forma este este grupo de Alianza se quiera o no parece mucho más unido que el de otros años parece más que hay mucho más consenso en el grupo de Alianza Lima sin embargo ese la falta de consenso estaba vinculada a quien al entrenador a Chicho Salas la relación no venía bien ya desde hace rato probablemente desde finales de la apertura entonces conforme iba pasando el tiempo ya no había confianza ya no había respeto ya no había nada de por medio y hay una situación hay una situación que se suscita en el medio tiempo de un partido de Copa Libertadores de Alianza Lima en el que en el que Chicho Salas y un futbolista o Chicho Salas agrede a un futbolista de Alianza Lima y esa situación terminó de romper la relación por completo por completo esa es la información que yo tengo esa es la información que yo manejo te las cuento a manera de mi verdad de mi verdad porque sé que sucedieron muchas cosas entre el jugador de Alianza y el técnico de Alianza y digo el jugador de manera global pasaron cosas entre los jugadores y el técnico que llegaron incluso a una agresión física que terminó de romper lo que significa técnico jugadores y es por eso que Alianza ve irreversible la situación pese a que se había decidido ya hace algún tiempito que Chicho Salas continúe en el cargo más allá de lo que había pasado en la Copa de Libertadores los resultados le han dado un argumento hacia afuera al club para explicar por qué se va porque nunca van a contar que la situación jugadores Chicho Salas y menos seguramente el técnico en mención y los jugadores lo declararán o lo expondrán de la manera que se los estoy contando esa es la verdad del caso Chicho Salas y por qué no sigue como técnico de Alianza Lima ¡Gracias!